Banda, yo sé que no soy el mejor, estoy tratando de mejorar, quiero ser el puente, quiero ser el camino entre ustedes y esto que ven, porque es hermoso, o sea, ven la hermandad que se puede hacer, a Chava yo lo acabo de conocer, y ya lo siento como si fuera mi amigo de años, de eso se trata banda. El mundo de los autos, creanme que, creanme que se siente la hermandad, así que, espero poder ser yo, la conexión, y, estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, y si haciéndolo y mostrándoselo a ustedes, logro inspirar a uno, ¿A uno solo? No, no se me da eso, no, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.